Hola familias, ¿cómo estáis? Espero que muy bien y con ganas de ejercitar vuestro cerebro. Hoy vamos a realizar una intención muy facilito en el que potenciaremos capacidades como el reconocimiento, la comprensión verbal, la atención y la memoria. ¿Estáis preparados? Os cuento. Van a aparecer en vuestras pantallas una serie de imágenes que tenéis que identificar y nombrar en vuestras casas. Después de las imágenes aparecerán las definiciones, una a una, de los objetos que habéis visto previamente y que tenéis que recordar. Algunos de los objetos no tienen definición, ¿de acuerdo? ¿Sí? Pues comenzamos a ver las imágenes. Las podéis ir nombrando cada uno en vuestras casas. Ya hemos visto todas las imágenes y en casa las habéis nombrado, ¿verdad? Pues ahora vamos con las definiciones. Recordad que las tenéis que leer en casa y decir con qué imagen de las anteriores se corresponde. Primera definición. ¿Lo tenéis? La imagen sería esto. Y su nombre es huevo. El huevo, ¿verdad? Muy bien. Siguiente definición. Aquí la tenemos. ¿Recordáis la imagen? Sería esto. Y su nombre es llaves, ¿verdad? Unas llaves. Muy bien. Siguiente definición. Aquí la tenemos. Aquí tenemos la imagen que corresponde a esta definición. ¿La recordabais? Y su nombre es puente. Muy bien. Venga. Vamos a por la siguiente definición, que aquí la tenemos ya. ¿Recordáis la imagen? Sería esta. Y su nombre es silla. Silla, ¿verdad? Muy bien. Venga. Siguiente definición. La imagen que se corresponde a esta definición es esta. Y su nombre es marita. Y su nombre es marita. Perfecto. Siguiente definición. La imagen que corresponde a esta definición es esta que os ponemos. Y su nombre es marita. Y su nombre es marita. Y su nombre es reloj. Este sería un reloj despertador. ¿Verdad? Muy bien. Siguiente definición. Muy fuerte. ¿Os acordáis de la imagen. ¿Os acordáis de la imagen? La imagen sería esta. Ahora que corresponde a la definición sería esta. Y su nombre es copa. ¿Y qué me sabría decir qué imágenes nos quedan? ¿Qué imágenes aparecían inicialmente y no hemos dado su definición? La máquina de escribir, el girasol y el ordenador. Espero que os haya gustado mucho la actividad de hoy y que hayáis pasado un rato entretenidos. Os mando un beso muy fuerte desde Arté y Marleo. ¿Qué me sabía decir qué opinión? ¿Qué me sabía decir qué opinión? ¿Qué me sabía decir qué opinión? ¿Qué me sabía decir qué opinión?